Gislaine Maxwell fue declarada culpable por cinco de seis cargos relacionados a abuso sexual de menores. Recordemos que Gislaine Maxwell fue pareja sentimental, compañera y socia de Jeffrey Epstein, un millonario estadounidense que fue acusado de liderar una red de tráfico y prostitución de menores, quien murió en la cárcel hace dos años mientras esperaba ser juzgado por sus delitos. En esta red estarían involucrados personajes de la realeza, celebridades y políticos. Presuntamente, Gislaine Maxwell se encargaba de reclutar y preparar a las menores de edad para que Epstein y sus amigos abusaran de ellas e incluso la acusada llegó a participar en los abusos cometidos, de acuerdo a testimonios de algunas víctimas. Ahora, tras pasar un año en prisión preventiva, Maxwell se enfrenta a una posible condena de hasta 40 años.